Perfecto, me encanta tenerlo mi querido Padre Vicente y como nos enseñó en la universidad, hay que decir Vicente, ¿no Padre Vicente? Sí, señor. Y usted va a hablar aquí como filósofo hoy aquí. Sí, y algunas otras cosas más diré de fuera de filosofía. ¿Cómo va nuestra Universidad Javeriana en Cali? Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va la educación hoy en día con toda esta parte de la tecnología? Vamos adelante, enfrentando los retos que implica para toda la educación en todos los niveles y especialmente para las universidades. El reto que tienen ahora como universidades, leía el otro día, que la gente acceda a hacer a la educación universitaria, ¿sigue siendo preocupante? Hay gente que no quiere o no puede o no siente que va a estar. Pero yo lo que percibo en los jóvenes es un deseo enorme de estudiar y posibilidades para estudiar. ¿Hemos cambiado los estudiantes de la Javeriana de aquella época, de los ochenta a la de hoy? Claro, ya tenemos canas o nos queda pelo, pero seguimos adelante con el mismo entusiasmo. Vicente, hablemos de 70 años, de las cajas de compensación, del origen de las cajas de compensación, de eso que tiene que ver con todo el tema de solidaridad, de ética, de pensar en los demás. Bueno, este video que acabamos de ver nos sirve muy bien para introducirnos en eso. Yo los quiero invitar a que nos imaginemos qué era lo que pasaba en las mentes y en los corazones, en las emociones, en los sentimientos de todas esas personas que hace 70 años les dio por crear con fama. Doctor David Escobar, en las actas, en la historia de con fama tienen que tener ustedes las actas fundacionales donde algo hay seguramente sobre eso, lo mismo que en todas las demás fundaciones de las demás cajas de compensación familiar. ¿Qué pasaba por dentro de esas personas en un mundo convulso, en un mundo complejo, difícil? Yo me atrevo a hacer una conjetura que creo que no es una locura. Yo creo que ahí había sentimientos, ideas, debates que movieron los ánimos de las personas a conocerse, a conversar y a decir esto tenemos que hacer algo ante la situación creciente de la pobreza, etcétera. Yo me atrevo a pensar que precisamente en Antioquia, una región con tanta influencia de la iglesia católica, como lo acabamos de ver también, había muchos sentimientos de orden religioso y no voy a hacer propaganda religiosa, nunca la hago, pero sí creo que se puede decir históricamente que en esa sociedad antioqueña tan tradicional tuvo un impacto muy fuerte la doctrina social de la iglesia, que es esa doctrina que desde el siglo XIX la iglesia desarrolló en torno a temas muy importantes. Yo diría que la doctrina social de la iglesia se mueve sobre cuatro pilares fundamentales, la dignidad del ser humano, el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad. Son los cuatro conceptos sobre los cuales desde el siglo XIX se ha movido la historia de la doctrina de la iglesia sobre la sociedad, cómo debe organizarse la sociedad. La dignidad no, sobra decirlo, todos hijos de Dios, todos con la misma dignidad, no importa la escala social o económica de las personas. Evidentemente la subsidiariedad es un tema para la filosofía política que es muy interesante y es que las instituciones no deben inmiscuirse en todas las esferas de la vida social, deben inmiscuirse aquellas en donde son competentes y donde se espera que se inmiscuyan. Si en la familia, por ejemplo, si en la familia se pueden resolver ciertos problemas, ciertas situaciones, el Estado no tiene por qué meterse ahí, claro, si se resuelven de una manera razonable y permitida por el bien común. Ese otro elemento es muy importante, el bien común. La iglesia siempre ha sostenido que lo que debe inspirar las instituciones es el bien común, el bien general de la sociedad, no solamente el bien de las personas individualmente consideradas, sino también el bien común. Y, por supuesto, la solidaridad, que es una de las características fundamentales de la fraternidad, procede de esa idea de que en el fondo todos los seres humanos estamos unidos, no solamente por los genes, estamos unidos por compartir ideales y de alguna manera todos somos hermanos y, por lo tanto, no podemos, si tomamos eso en serio, vivir como si no lo fuéramos. De manera que lo primero que yo quisiera destacar es ese aspecto, digamos, de las raíces profundas en aspectos religiosos, pero que también son aspectos filosóficos, que personas de otros credos religiosos también comparten, la dignidad humana, el bien común y, sobre todo, la solidaridad. Eso me parece que es muy importante y eso muestra que las cajas de compensación surgieron, la primera aquí en Antioquia, pero en todo el país, respondiendo a esas ideas. La solidaridad como concepto básico y fundamental en esa inspiración que usted dice allá hace 70 años, en esa preocupación, en esa inspiración total, ese es el segundo momento. Así es. La solidaridad es un valor, pero es un valor necesario, es un criterio fundamental orientador de la vida social. Creo que la vida en sociedad no puede darse sin solidaridad. Hay sociedades mucho más fuertes en esto de la solidaridad que otras, pero la solidaridad requiere de muchos elementos que es bueno pensar. En primer lugar, la solidaridad se distingue del paternalismo, para eso interviene precisamente el principio de subsidiariedad. Yo no soy solidario si hago por los demás lo que los demás pueden hacer por ellos mismos, no tengo por qué hacer por otros lo que ellos pueden hacer por sí mismos. La solidaridad existe precisamente cuando ellos no pueden hacerlo por sí mismos. Y hay fenómenos como la pasada pandemia del COVID-19 en la que se nos mostró de una manera especial que en el fondo todos somos vulnerables y todos tenemos límites, todos los seres humanos. La pandemia del COVID-19 nos amenazó la salud y el bienestar a todos los colombianos, a todos los seres humanos. Y nadie puede decir que por su estrato social o por sus posibilidades económicas quedó excluido de eso. Ese es un dato muy importante que no deberíamos olvidar nunca. Todos podemos necesitar en algún momento de la solidaridad de la sociedad. Y creo que Colombia fue un país que mostró que en un caso como el de la pandemia tremenda, la solidaridad juega un papel fundamental para el bienestar de las personas. Yo diría también que la solidaridad se manifiesta de una manera muy clara en conductas eficaces, no es solamente sentimientos, sino que son conductas que efectivamente mejoran las condiciones de vida de las personas. Y aquí ya lo hemos visto también, las cajas de compensación familiar juegan un papel fundamental porque pueden ayudar a mejorar esas condiciones de vida de las personas. Ese concepto de solidaridad, cuando usted habla del COVID y de lo que pasó, que nos hace sentir a todos vulnerables, pasa el tiempo y se nos puede olvidar, si no nos están recordando. Es decir, ¿tenemos que tener un golpetazo de esos para saber que tenemos que ser solidarios? Así es, y tiene que quedar también fijado en las normas, en las leyes de la convivencia. Yo estoy por ahí averiguando, yo no soy abogado, pero me encontré por ahí una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia C-459 del 2004, voy a permitirme leerla, La Corte sostiene que, cito, la solidaridad es un valor constitucional que en cuanto fundamento de la organización política presenta una triple dimensión. Primero, como pauta de comportamiento conforme a la cual deben obrar las personas en determinadas ocasiones. Nunca debemos dejar de poder, nunca debemos olvidarnos que debemos obrar en ciertas situaciones, estamos obligados a la solidaridad. Segundo, como un criterio de interpretación en el análisis de las acciones u omisiones de los particulares que vulneren o que amenacen los derechos fundamentales. Cuando vemos que a otro ser humano se le vulneran sus derechos fundamentales, estamos más que obligados y la ley nos obliga a denunciar o a no aceptar esa violación. Y tercero, como un límite a los derechos propios de las personas. Incluso la solidaridad puede ser el fundamento, eso lo vimos en el COVID-19, es un fundamento suficiente para alimentar en algunos casos, no al arbitrio del gobernante, sino realmente casos que lo requieran la libertad de las personas. Como tal, ahí vendríamos a ver la solidaridad como razón de ser del subsidio familiar. ¿Cómo? Porque usted se echó para atrás los 70 años que estábamos viendo la historia, inspiración en ese tema de solidaridad, específicamente en los cuatro valores que nos está diciendo. Yo creo que las cajas de compensación familiar mantienen una vigencia enorme en esto de ser vehículos de expresar la solidaridad social. Voy a fijarme en tres aspectos. El primero es la función social de las cajas y su participación en los servicios públicos de seguridad social. Segundo, en la orientación de la intervención estatal en función de asegurar la inversión de los recursos servicios provistos por los empleadores y los trabajadores en obras y en programas de interés general. Y también creo que juega un papel en la función redistributiva del subsidio en atención a los más vulnerables, a los más pobres. Creo que ahí la sociedad tiene una obligación y creo que las cajas de compensación cumplen con esa obligación. Y aquí viene ya el reto del futuro y el reto de lo que hablaba Alejandra cuando estábamos comenzando, en la parte de inteligencia artificial, en eso de inteligencia artificial y de todo lo que nos están hablando, que algunos todavía nos asustamos, pero hay que estar en eso. ¿Cómo entra a jugar la solidaridad? ¿Cómo soy solidario en esto de la inteligencia artificial? Eso es una muy buena pregunta y es una reflexión. Yo creo que las cajas de compensación tienen que pensar esto también. El futuro, más o menos el pasado lo tenemos ahí, pero hacia el futuro, ¿cómo se ve esto? En una sociedad del conocimiento, en la sociedad de la inteligencia artificial. Yo creo que es un error, en primer lugar, creer, como algunas veces oye uno que hay personas que ingenuamente creen en eso y que es socialmente muy peligroso, creer que la inteligencia artificial va a atraer la solución a todos nuestros problemas como personas y como sociedad. Yo lo digo de esta manera, Jorge Alfredo. Sin inteligencia artificial no los vamos a resolver, por lo menos no los vamos a resolver eficazmente, pero sólo con inteligencia artificial tampoco los vamos a resolver, sólo con inteligencia artificial. Eso no es así y algunos están interesados en presentar esas posibilidades tecnológicas como la solución a todos los problemas humanos. La panacea. La panacea. La tecnología indudablemente puede ayudar y ayuda mucho a ser más eficaz, por ejemplo, la solidaridad. La solidaridad necesita ser eficaz, necesita mostrar resultados, como también nos decían ahora, pero la tecnología como tal no nos hace más solidarios, se requiere de otras fuentes. La solidaridad crece y se nutre de otras fuentes que no proceden de la tecnología. La inteligencia artificial, por ejemplo, lo sabemos bien los que trabajamos en las universidades. La inteligencia artificial no es otra cosa que algoritmos alimentados con información para proponer soluciones que proceden de la base informática sobre la cual se nutren. Pero la solidaridad puede ser, en ese sentido, más inteligente o menos inteligente, pero la sola inteligencia no nos hace necesariamente más solidarios. Puede hacernos más eficaces y seguramente tendremos que aprovechar en las cajas de compensación y en todas las esferas de la sociedad, como lo hacemos en las universidades, aprovechar esas posibilidades para desarrollar, potencializar el conocimiento que se tiene. Pero yo sí pienso que la solidaridad procede de unas fuentes que tienen que ver con la educación en la familia, que tienen que ver con los valores humanos, sean religiosos o no, pero en donde realmente se nutren esos valores, donde hay la intención de nutrir, de alimentar, de fomentar, de hacer crecer esos valores desde la primera infancia hasta la educación superior. Eso no lo da ningún programa de computador, eso no lo da un algoritmo, eso lo da el contacto con las personas, eso lo da la educación en valores, eso lo da la formación ética en la responsabilidad. Hoy en el mundo, por ejemplo, ahora que en Cali, yo que vengo de la Javeriana Cali frente a la COP16, estamos enfrentados a unos problemas muy grandes en cuanto al sostenimiento de la biodiversidad y el medio ambiente, eso tiene que ver con las fuentes de agua, con el aire, con las basuras, tiene que ver con todos los elementos de nuestra vida. No podemos pretender que esos problemas se resuelvan a punta de tecnología, se necesita la tecnología, pero si no tenemos personas, individuos y familias realmente preocupados por formar en esos valores, creo que podemos perderle tiempo en esa formación. Es decir, no entregarle a esa inteligencia artificial esa responsabilidad que no la va a tener finalmente. De ninguna manera, esa es una responsabilidad de las sociedades y del mantenimiento de sus propios valores, de cómo educa a las nuevas generaciones en esos valores que la sociedad quiere vivir. En 70 años que nos inviten a un congreso de Asocajas, ya no estaría, no, pero supongamos que estemos, pues con inteligencia artificial no estará reemplazando esa parte fundamental de valores, de ética, de solidaridad, no lo estará reemplazando. Estarán diciéndonos qué han logrado hacer más eficaz, más eficiente, más productivo a partir de esquemas de inteligencia artificial. Pero puede ser también preocupante imaginarse que sean personas que no tengan ningún sentido de la solidaridad y que crean que la solidaridad es simplemente eficacia social. La ingeniería social como responsable de toda la sociedad es algo sumamente peligroso si a eso no le involucramos, si en eso no concebimos también la ética y los valores en la vida social. Bueno, me deja tranquilo usted, porque me está respirando en la nuca el presentador de inteligencia artificial de noticias en cualquier momento, pero lo otro no, y eso es una buena enseñanza. Sí. Estamos de acuerdo, ahí le podemos ganar un pedacito a eso. Sin duda, las personas somos los únicos que podemos hacer valoraciones complejas, complejas, en donde sentimos la inteligencia artificial procesa información, pero no siente, no tiene esa posibilidad de sentir pasión, como lo veíamos ahora, por un proyecto social, por un cambio, por un entusiasmo social con ideas de justicia, de paz, de convivencia. Para eso creo que se requiere de un empuje interior. Para mí, como persona, en buena parte la religión lo ofrece, pero también lo ofrece la actitud reflexiva y crítica frente al mundo en el cual tenemos que vivir responsablemente ayudando a hacerlo mejor cada día. Reflexión en los últimos 30 segundos de esta invitación, Padre Vicente, rector de la Universidad Javeriana de Cali para todos los… No, yo los invito a todos a que pensemos que la solidaridad y el subsidio, el subsidio, la palabra subsidium en latín significa ayuda, auxilio, eso es lo que significa. El subsidio familiar y la solidaridad tienen que pensarse permanentemente. La solidaridad no es un valor quieto, inamovible. A medida que las sociedades crecen y se desarrollan, tienen que ser enriquecidos, tienen que ser reflexionados, tienen que ser profundizados. Creo que hoy en día el mundo requiere, nos está pidiendo a todos, especialmente a los que trabajamos en educación, que enseñemos a los jóvenes también a reflexionar críticamente sobre cuáles son sus valores y cómo su vida no puede estar regida por valores que nadie sabe de dónde procede o a dónde conduce. Aplausos para el padre Vicente Durán, casa rector de la Universidad Javeriana de Cali. Buen comienzo en estas reflexiones. Gracias, Vicente. Un abrazo. Muchas gracias.